Vale, vamos a ir a segunda planta No sé muy bien cómo jugar este mapa, eh No, te digo, he jugado más el nuevo que este Hay una info Estoy contigo, Asmo Arreglarme Hay uno, hay uno Bueno Último conmigo, la bomba de afuera Ok, en cambio contigo, güey Está en ventana, ventana, ventana Vámonos ¿El qué, perdón? Elbillo, elbillo Ah Eh, estas bombas son romperles de abajo, lo he dicho No tengo ni idea del mapa, eh Esto sí parece Y eso también Me pongo cachondo Está rappelando ya Ah, es verdad, lo siento Cuidado, 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 ventana No va, no va Sigue ahí Sí, vale Es una ventana, así, ¿no? Es un fusión en bridge Ok ¿Tienes el fusión? Es un botón de panel, ¿no? ¿No puede decirme en español? Si la gente lo dice que lo diga en inglés Tengo uno aqui Ah no Muy buena Good job Danes, good job You are incredible Danes El tio, todo español le dame la infelible Cara que se hace Es que se me va la olla a veces No, no, eres bilingüe El tio Por la cara sabe Tio, te lo juro pensaba que no vas a salir conmigo Has visto que Vegetta ha vuelto a rainbow Ya, pero por desgracias por el promo gente Lo estuvimos viendo el otro dia Me han mencionado y tal, esta guay Pero, ya lo he comentado el otro dia en directo Que me hubiera molado que no hubiera sido una promo Sino que hubiera sido porque el queria volver y tal Ahora caro A mi me encantaría que volviera a jugar R6 Y no porque juegue conmigo ni nada Es como que, yo tengo mis planes hechos, mis cosas hechas Y no, no entre mis planes que quiera jugar conmigo Porque lo he dicho, tiene que ser algo que salga de él Osea, yo por mi parte Yo soy, yo, juego yo solo Y estoy bien contento, sabes Me caco droneando, saco con esto Joda, buenas tardes Me ha pegado un cebontollazo en la cabeza Mira el otro Que complica venga por aqui O que si quieres justo metéis Eh, hola, hemos funcionado lo topo la cara ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba ¿Para en un tic? ¡Vámonos! Voy a cambiar el cargador Tío, bola A la base Tres en freezer Qué pena Pero bueno, se ha pegado ahí dos minutos buscando Venga, esto no paga nada 4-0, eh Te lo vas a comer Sube de encima ¡Amigos! Vamos a finiquitar ellos con un 4-0 Venga, vamos a finiquitamos esto, eh Finiquitamos Y además sin hacer ruidito, eh Detrás mía, ahí ¡Que voy! ¡Que voy! Tranquilito Tranquilito Coño No ha hecho enemigos Literalmente, he mirado hace un momento a la izquierda Me miré un momento al chat He mirado aquí de repente y digo ¿Qué ha pasado? ¡Mama! Ah, pensé que la solís tú con la forma Literalmente, la primera parretita Y una de las... Esta puede ser directamente la... Menos de 10 partidas llevar en este mapa, eh Gente jugada Como mucho ¡Mama! Me voy a comer, eh En ventana No hay nadie No hay nadie aquí No hay nadie Me atarían Eh...arriba de escalera Vamo Ten cuidado Voy un...pana ating Ya veo... ya No puedes entrar, eh, mano Cuidado a la izquierda En el paseo no tienes a nadie ¡Ojo de escaleras! Un de atrás O mi izquierda Mitad de vida Tiene que haberse comido Ha pecado de pasivo aquí Tiene que haber jugado más agresivo Oh, que buen piso Ay ¿Alguna otra para hacer fotos de perfección de Carmelo? ¿Te refieres a esta, la que tengo yo aquí? Esta, es que ya no supe nacer, gente O sea, me refiero, ¿te refieres a esto dentro del juego? Si te refieres a poner logos dentro del juego, ya no supe Desde hace, al menos en PC Desde hace unos dos meses, se han metido las predeterminadas Y eso fue una mierda, pero bueno Vale, también A ver La Flame Gente, bueno, claro, para cuando vaya a subir este vídeo Habrá pasado un tiempo Pero bueno, lo he puesto igualmente hoy en un vídeo Voy a comentarlo, voy a verlo a ver qué tal va y tal Y una cosa voy a comentar Para la gente, ahora que está un poco más calmado Que esto no estoy jugando y tal El tema de los haters Echaba en falta que vinieran haters Porque una de las primeras cosas que noté Cuando bajaron las visitas Fue literalmente que los haters No venían a tirar mierda ¿Vale? Y desde hace un par de semanas Los haters han vuelto Pero a poner Típicas tonterías, ¿vale? De tonterías Excusitas, ¿vale? Aunque sea cosas como Joder Mira lo que ha puesto Ubisoft Lo ha sacado a las 9 y media 10 de la noche Cuando nunca lo sacan es ahora Y que te diga un hater Pero Caramelu Es que Ubisoft Me dice Es que ¿Dónde dijo? Es que en Estados Unidos Es otro horario ¿Más al lado? No sé Me pongo cachón Lo he dicho ¿Dónde iba? ¿Vale? El tío Quería meter mierda Porque sí En plan Digo ¿Pero qué tendrá que ver Que en Estados Unidos Sea una hora Para que yo te diga Que a las 10 y media 11 de la noche Nunca sacan un teaser Nunca sacan algo Son cosas que Te digo Agradezco ¿Vale? Que hayan vuelto de nuevo Los haters Que hayan vuelto Pues este tipo de gente La verdad Y lo he dicho Hay gente a la que le sienta mal Que digan las verdades A ver amigo Sienta mal que no quiera jugar contigo Porque eres oro Y lo siento mucho Pero no das el nivel Como para estar jugando en ranked Porque cualquier persona Que se ponga a ver esto Sabe que Tío Uno No estás en el nivel Dos Vas a estar nervioso Porque estoy contigo El otro día No es que estás nervioso Chicos No estás nervioso Y un tercer punto Que no lo dije Pero lo comenté Luego más tarde Amigos No estoy obligado A tener que jugar con nadie Porque ya me ha pasado De decir a alguien Que no No quiero jugar con nadie Quiero jugar en solitario Y decirme Joder es que no sé qué Digo Amigo A ver El sistema actual de ranked Funciona de tal manera Si mi MMR O mi rango como tal Es de diamante Y meto en el equipo A alguien que sea oro Plata Es decir un rango Mucho más bajo No nos va a enfrentar Contra alguien de tu nivel No Va a enfrentar Contra alguien de mi nivel Un diamante Jugando contra un oro Ya ha pasado Y me ha quebrado mucho El tener que decir Tío Te he dicho antes Que mejor que no juegues conmigo Porque no eres el nivel Porque tal Y me ha saltado No no Pero mira mi KD Tengo un KD de 1 con 4 Digo ya en oro 3 Le di a esa persona Dos oportunidades La cagó mil veces Porque es más que normal Ya no quise jugar con él Porque en plan tío Hago mil series Jugando con suscriptores Hago mil directos Jugando con suscriptores Por favor cuando haga un Rock to Diamond Cuando juegue Ranked Dejadme jugar en solitario Que no pido más la verdad Literalmente parece que es como Obligatorio tener que jugar Con suscriptores Cuando estoy en mi cuenta principal Cuando sé que soy una persona Súper exigente Y cuando yo hago una cagada Me castigo a mi que te cagas Imagina todos los demás Falta gente Van a estar fuera gente Solamente hay uno dentro Dos dentro vale Solamente dos dentro Uno fuera Bueno no estaba en freezer Axel contigo Uno no está dentro Me trampitas Muy buena Vale Mamá señor Mamá Mamá Dani Miro mal que no lo he visto Si no este en anterior Mamá Muy buena Y yo voy a play No lo quites vale Deja un segundillo Lo del rango Nos vemos Nos vemos Top rango de esta temporada Y si amigos Si soy Vamos Ese bronce uno Que yo lo vea Vale Bueno siguen dando 80 puntos Esto es repetir y repetir Hasta ir llegando a pues a todo Otra partida más Y seguimos a plata ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes